Paz de Cristo, mis hermanos. Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor en esta tarde. Vamos a entrar en el consejo, bendito de su palabra. Dios nos ayude en este día, pues nos abra entendimiento, nuestra meditación en su consejo y podamos entender, ¿verdad?, un poquito de lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Pues en el Señor, dice, Él está siempre en nuestros medios, ¿verdad? Está siempre con nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, me voy a ir. El Padre dice, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual los recordará todas las cosas. Y pues en este día vamos a considerar la presencia del Señor con nosotros. Vamos allí al libro del Antiguo Testamento, en el libro de Sofonías. Y vamos a empezar. En el capítulo 3, versículo 14. Stephania, I welcome you, all those that are listening to the message that the Lord has for us today. The Lord said that He is always in our midst. He said, well, there's two or three congregated in my name, I shall be there with you. When He left, He said, I'm going to the Father, but I would not leave the orphans. I'm going to send the Comforter, the Spirit of Truth, the one who's going to make you remember all these things. And so we're starting on Zephaniah, chapter 3, verse 14. En el 14, versículo 14, dice así. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Gloria al Señor, aleluya. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Aleluya. Gloria al Señor, regocijarse el pueblo cuando el Señor lo traiga de todas las partes, lo venga. Siéntese, Dios les pague por la reverencia de las palabras de Dios y lo traiga de nuevo. Dice que va a apartar de ellos todo, todo, todo para hacerlo, para cumplir en él, en el pueblo. Lo que había prometido a su amigo Abraham y la descendencia de Jacob, todos, todos los que les dijo que iban a hacer, que los llamó por su nombre. Pueblo suyo, dice que todo, todo en aquel día, en su presencia van a ver este cumplimiento de que él los va a traer, los va a reunir de todas las partes del mundo y los va a hacer un pueblo suyo, les va a abrir sus ojos, van a ver, van a oír los, 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 este, mudos, van a hablar claramente. Este es el resplandor de nuestro Dios, este, los va a alumbrar para que podamos otra vez, para poder ver claramente la realidad de las cosas que Cristo, ya vino, Cristo es nuestro Salvador, Cristo por él y por su amor y por el gozo puesto delante de él nos ha hecho hijos suyos, Dios nos ha llamado a su, a su, a su, a su camino santo por su nombre y entonces por ello dice que se regocijan y que haya gozo, que todo el mal ya nunca más verá en aquel día, dice, le van a decir, no temas, no se debiliten tus manos, que tengamos fuertes en el Señor, que tengamos esa confianza que él nunca nos ha dejado, nunca ha dejado su, su pueblo, siempre lo ha socorrido, siempre está mirándonos, siempre lo está protegiendo, aunque él está en esa, en esa flaqueza de, de su entendimiento, de no reconocer a su Salvador, a Jesucristo como su Salvador, pero en aquel día cuando él los junte todos, esto se va a llevar a cabo, dice, delante de ellos, en sus ojos van a ver todo esto, gloria al Señor, aleluya. Ensepanía 3, verso 14, dice en esta manera. Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem, the Lord hath taken away thy judgments, he hath cast out thy enemies, the King of Israel, even the Lord is in the midst of thee. Thou shalt not see evil anymore, thou shalt not see evil anymore, and in that day it shall be said to Jerusalem, hear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. The Lord has promised that when he finally decides to come and bring his people together from all the lands of the world, he's going to reunite them, he's going to open their eyes, all the weak, the dumb are going to speak, because everything is going to be in clarity. The cripples are going to walk and are going to be made whole, because the powerful presence of their Savior is going to be here. Their eyes and the light is going to shine so brightly that they're going to finally see that Jesus is their Redeemer, is their Savior, is the Christ that they could not accept when he came. And so he said he's going to put away all that error, all their judgments from them, and he's going to, before their eyes, make all of this happen, to make them understand who he really is. And he's going to bring them into the fold and be, and everyone is going to be saved, that he has called his own. And so there should be a rejoicing, he says, rejoice, don't be weak, be strong. In that day you're going to be stronger than ever, because you're going to be in the powerful hand of the one who called you. The one who has called us all, the one who has asked us to come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And that's the rest that he has promised to his people, to fulfill the promises he made to, he says, to Abraham, his friend, and to Jacob, and to all the ones that trusted in him. That he was going to give them the promised land, that he was going to make them his own, and forgive all that they have erred in their way, and call them his people. Isaías, Isaiah, chapter 41, Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 41, versículo 9. Isaías capítulo 41, versículo 9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aleluya, porque el Señor es el único que tiene ese cuidado, ese poder para hacer todo, porque él mira toda la tierra de nada que existe sobre esta falda, esta tierra está escondida de él, todo está desnudo ante sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aleluya, y por eso no nos le está haciendo la invitación a su pueblo, que no teme, porque dice, estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, con el bien que solo Dios puede dar, porque debemos de reconocer que él fue el que los esparció por todos los lugares, y él es el que los tiene que reunir y los está cuidando, ¿verdad? Aleluya, que nadie ni nada les pase. En tiempos pasados les hubo mucho trabajo, mucho castigo por su desobediencia, aún en estas guerras que tuvimos en el pasado, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, muchos de ellos fueron exterminados, fueron muertos, pero de todos modos el Dios tuvo misericordia de ellos y el remenente de aquel pueblo que le llamó suyo, allí está todavía, lo tiene protegido, lo tiene guardado para salvarlo en aquel día que lo va a traer todo junto de todo, lo va a juntar de todas las partes de la tierra. Gloria al Señor, aleluya, y por eso le dicen, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el único que hace bien para los que son llamados de su nombre para sus hijos, Él siempre tiene ese cuidado y ese poder de siempre estar ahí para ayudarnos en todo, no dejarnos, ¿verdad?, de que algo nos suceda de tal manera que ya no podamos, ¿verdad?, seguir, que nos debilimos de tal manera que nos gane el enemigo, ¿no? No, no nos llamó para ir al Señor, nos llamó para hacer juicio, para hacer justicia, aleluya. In Isaiah 40, chapter 41, verse 9, says, Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and will not cast thee away. Fear thou not, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. He's the only one that does good. He says that he's there with us, that nothing that can happen to us is without his permitting it to happen to us, as well as the chastation that he does, that he comes and corrects our errors. He, like a father, disciplines us, but he's always watching that it's for good, that all these things help us for good, and not to destroy us, but to uphold us, and to make us even stronger, and be more vigilant, and more obedient to his way, to his word, and to his commandments. And so that's why he says fear, fear not. There's nothing that we can fear, because we have God with us. We have the almighty, powerful hand of God. He says, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. All things work for good for those who love him. He is there to help us in this walk, so that we can be for the goodness that he has planned for us, not to be destroyed, not to be done under. God did not call us to be the wrath of this world. He called us to be his own, and so we wait on that powerful and strong hand that is going to uphold us all this time, and he's called all of us from all parts. He called his people, he said, you weren't even the most robust of people, the strongest of people, but I made you mine, I called you unto me. The Lord has called his people his own. He formed it, strengthened it, gave it power, gave it intelligence, gave it all the things of the world, but to the unfortunate result was that they forgot all of this, and so they are now, like the rest of the world, in this conflict of being disobedient and not being able to recognize that their Savior and Redeemer is here, that all they have to do is say, Jesus. Jesus, my Savior and my Lord. And they would get all the help from the right hand of God. And so, let's move to Isaiah 35. Isaías 35, para atrás en el capítulo 35, el 1 al 4, Isaías 35, el 1 al 4, se alegrarán, se alegrarán el desierto y la soledad y el yelmo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria de Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas en débiles, decídalos de corazón, apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. En la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que todos los que esperan y aman su venida, Él va a venir por ellos. Los que se limpian y guardan sus palabras, sus mandamientos, y dice, Él vendrá y los trae, dice la palabra, trae retribución, trae galardón, pero también con pago, ¿verdad? Algunos van a tener que pagar la sentencia que Dios dará por haber desobedecido, ¿verdad? Para no haber querido creer. Dice, porque Dios lo que quiere es salvarnos. Dice, Él nos va a salvar. Gloria, Señor, ha lecido. Por eso dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas en débiles. Dice, decida los corazones apocados, esforzaos, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Dios es mi salvación. Aleluya. Esperamos su venida. Gloria al Señor. Aleluya. Chapter 35 of Isaiah, verse 1, says, The wilderness and the solitary place shall be glad of them, and the desert shall rejoice and blossom as a rose. It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it, and the excellency of Carmel and Sharon, and they shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees. Say to them that are of fearful heart, Be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance. Even God with a recompense. He will come and save you. He's coming to do judgment unto this land. All the land shall rejoice and shall be made fertile. Those places that have never seen the glory of God. Well, He's going to come, it says, And they shall blossom and sing the glory that only can be given unto God, that He is worthy of. And they say, They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees. Say to them that are of a fearful heart, Be strong and fear not. Behold, your God will come with vengeance, and even God with a recompense. He will come and save you. He has called us for salvation, and not for vengeance. He is going to take His vengeance on those who did not believe, on those who said there is no God, or who did not, didn't want to recognize the name and the presence of the Lord Jesus. And it says that is the greatest condemnation, that they did not believe, and the only begotten Son of God. And so we wait for the recompense, which we are going to receive the crown of glory, which the just judge has reserved for us, and not only for us, but for those who love His coming. Now, let's go back to Sophaniah. Sophaniah, Sophaniah, vamos para atrás ahí en el 17, dice así, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, y se regocijará sobre ti con cánticos. Y luego el 20, y en aquel tiempo yo os traeré, y en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová, aleluya. El Señor dice, nos está diciendo que Él está en medio de nosotros, poderoso, en medio de su pueblo, poderosamente, que no los deja perecer, que no los deja que los exterminen, que no, ay, los que quieren hacerle guerra, que detenerles en la batalla, no podrán de Él tomar ventaja, porque el que está sobre ellos, y regocijándose, y reposando en amor, es el que los ama, el Dios. Cántico, que está con cánticos sobre ellos, dice, y en aquel tiempo yo os traeré de aquel, y en aquel tiempo os reuniré, yo, y pondré para renombre, renombre, para la alabanza entre todas las naciones de la tierra, cuando levante vuestro cartiverio, delante de vuestros ojos, verán entonces, lo bueno que es su Dios, que les ama, que les quite todo su castigo, que les ponga otra vez, en la casa de Dios, que sean sus hijos, aleluya, y que puedan vivir con Él, por toda la eternidad, aleluya, Sephaniah, back on chapter 3, verse 17, says, and the Lord, thy God, is in the midst of thee, is mighty, be, he will save, and he will rejoice over thee, with joy, and he will rest, in his love, he will rejoice, over thee, with singing, and then, verse 20, and at that time, I will bring you again, even, in the time, that I gather you, for I will make you, a name, and a praise, among all the peoples, of the earth, when I, turn back, your captivity, before your eyes, saith the Lord, todo, everything, that the Lord, is going to, fix, and make right, for his people, by bringing them together, and making them realize, shine his light on them, and make them realize, that he is, their Lord, and that, and that, and that he has called them, by, by his son, Jesus, and all will, all will see, and the glory, and the love, that he has, he's going to be, singing over them, he's going to, repose with love, over them, he's going to, love them, like he had intended to, at the very end, after he brings them, all together, again, glory to God, 27, Psalm 27, el Salmo 27, Aleluya, el Salmo 27, allí en el 13 y 14, dice así, hubiera yo desmayado, si no, creyese, que veré la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, si espera en Jehová, pues wey, lo estamos esperando, en el Dios, todo poderoso, en nuestro Padre celestial, que él dice, que no, no desmayemos, que no, que creyemos, que vamos a ver, que vamos a ver, todo lo bueno, todo lo bondad de Dios, en esta tierra, cuando él venga, un día cuando Cristo venga, dice un canto, este, ahí estaremos, dice, aguardo, aguardo a Jehová, dice, aguardo a Jehová, aleluya, y dice, esfuérzate, y alienta tu corazón, si, espera, a Jehová, esperemos en nuestro Dios, que haga todo su voluntad, para el bien, de nuestra salvación, para el bien, de nuestra vida, eterna, la cual dice, nos revestirá, de una vestidura, nueva, y allí se van a acabar, todas las cosas, vamos a ver más adelante, aleluya, dice así, en Isaiah Beck, en Psalm 27, verse 13, says, I have fainted, I had fainted, unless I had believed, to see, the goodness of the Lord, in the land of the living, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thy heart, wait, I say, on, the Lord, aleluya, we have to wait, patiently, for God to do his will, for the Father, to fulfill all the promises, all that he promised to do, before, he set aside, to gather all of us, from all, corners of the earth, he says, don't faint, and, I would have fainted, he says, if I had not believed, that I would see the goodness, of the Lord, in the land of the living, David had a hard time, he was always, his punishment, for his disobedience, was, to have war, all the days, until, all, until, the very end of his, his, many years, he finally found rest, but, so he expresses here, that he, he would have, he would have, probably fallen, and given up, had he not believed, that he would see, the goodness of God, in the land of the living, again, and so he said, where, and that's why he encourages, it says, wait, wait on the Lord, and be of good courage, and he shall strengthen, my heart, wait, I say, wait, on the Lord, we can do nothing, of ourselves, he could not do anything, to, evade, all his enemies, if God wasn't with him, he, waited patiently, and the Lord, helped him, to his final days, of peace, and rest, the many years, that he had to struggle, he never, he never, lost courage, of waiting on his Lord, on his God, and asking him, at all times, to deliver him, from his enemies, and to help him, defeat his enemies, and so that's why, he says, wait, I say, wait, I say, on the Lord, we have to wait, on God, we have to wait, on our Savior, and our Lord, Jesus, to come, and fulfill, all his promises, to come and wait, and take all the sorrow, away, and close our eyes, to all, the things, of the past, they're going, to be forgotten, we will have no memory, of any of that, let's go to, Revelation, Apocalypse, Kapitulo 21, 3 y 4, Revelation, Kapitulo 21, 3 y 4, dice así, y su escritura, la palabra de Dios, dice así, y, oye una gran voz, del cielo, que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios, con los hombres, y el, y el morará, con ellos, y ellos serán, su pueblo, y Dios mismo, estará con ellos, como su Dios, el jugará a Dios, todas lágrimas, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque, las primeras cosas, son, pasadas, la revelación, que tuvo Juan, en esta, en este, capítulo, en esta, está oyendo, aquella voz, que decía, que, le decía, que, los hombres, y él morará, con ellos, y ellos serán, su pueblo, y Dios, mismo estará, con ellos, como su Dios, él va a ser, nuestra lumbrera, él va a ser, nuestro, todo allí, nuestro sostén, de, de, de guardarnos, con vida, y sustancia, de no tener, necesidad de trabajo, ni de enfermedad, ni dolores, ni tristezas, más la alegría, y el gozo, de estar, delante, de la presencia, de nuestro, Padre celestial, y él, nos va a quitar, todo aquello, que trabajó, nuestra vida, en este caminar, y dice, que, y allí, no habrá muerte, y allí, estaremos con él, para siempre, por los siglos, de los siglos, por la eternidad, dice, y no habrá más llanto, ni temor, ni, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, son, se pasaron, porque las primeras cosas, pasaron, gloria al Señor, aleluya, y a veces, tenemos el sentir, de, un día, llegar allá, al cielo, y mirar, a todos nuestros hermanos, mis hermanos, y mi padre, y mi madre, y mis tíos, y mi abuelo, pero dice, que esas cosas, van a ser pasadas, de ese, de esa memoria, de esa vida, ya no voy a tener memoria, porque voy a estar, delante de la presencia, de Dios, las cosas viejas, pasaron, todas, son, hechas, nuevas, aleluya, y allí, va a haber, otra vida, como otro nacimiento, de otra existencia, de otra vida, de estar, entre la, delante de la presencia, de nuestro salvador, y de nuestro Dios, aleluya, y allí, no voy a recordarme, que aquí me pegaron, y que aquí sufrí, y que aquí me enfermé, y aquí me operaron, nada de eso, todo eso, será quitado, de mis ojos, y vamos a hacer, un regocijo, de alabanza, y alegría, de honra, y gloria, para nuestro Dios, aleluya, aleluya, revelations, chapter 21, verse 3, says, and I heard a great voice, out of heaven, saying, behold, the tabernacle of God, is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself, shall be with them, and be their God, and God shall wipe away, all tears, from their eyes, and there, shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be, any more pain, for the former things, are passed away, we're going to come, when the Lord comes for us, we're going to, be born, born again, into the newness, or transform into the new, new existence, the celestial existence, because we're going to be, before the presence of God, and we're going to see him, as he is, and there shall be, no more memory, of our life here, it'll be, past, I cannot remember, over there, the pain, sometimes we want to think, beautiful thoughts, of seeing our, our past, grandparents, and our fathers, and our, other people, that we knew here, in our walk with Christ, that we met, in all the different conventions, and, but, all that, is going to, would be, is going to be, past, all things are made new, all that I suffered, all that I, pain, all the operations, that I had here, all the diseases, they're going to be forgotten, God's going to wipe them all away, our tears, no sorrow, no more pain, no more death, we're going to be, eternal, because we're going to be, in the likeness, and in the presence of God, and so, we can't have a memory, of the past, this is a filthy life here, it's a sinful life, we're walking, and trying to work our way, to be, acceptable, before the presence of the Lord, that he can transform us, into the newness of life, that he's going to give us, and we shall have, no more memory, because at that point, we're finally going to be, in the midst, God is going to be, in the midst, of us, and we're going to be, in his presence, God bless everybody, Dios lo bendiga, porque ya cuando lleguemos, a ese lugar, ya no, ahora si vamos a estar, Dios va a estar, en nuestros medios, y nosotros vamos a estar, en su presencia, Dios me los bendiga, Dios los guarde, y Dios los bendiga, God bless everyone.